La primera edición del programa Bastidores busca apoyar la producción artística en México. Una iniciativa sin fines de lucro y parte de la idea de crear un diálogo entre los que están creando arte, haciendo hincapié en los artistas que están utilizando la pintura como lenguaje y nuestro interés es vincularlos o hacer una conexión con la audiencia que está culturalmente activa. La iniciativa que tiene lugar en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México se conforma de un proceso en tres tiempos en el que los participantes entablarán mesas de diálogo, mientras que un grupo de cineastas documentará el proceso creativo de cada uno. Finalmente, las obras resultantes serán presentadas en un museo de la ciudad y dos de ellas serán premiadas con 50 y 30 mil pesos. Recibimos, como dijo Raúl, más de 100 aplicaciones y todas ellas fueron revisadas con muchísima atención y cuidado y estamos realmente muy satisfechos con el resultado final. Se ha conformado un grupo de 10 artistas que representan la calidad y la diversidad de la producción local. Pues se me hace muy valiente, muy interesante, todavía tengo mucha curiosidad, hay mucho por ver, hay mucha que todavía no se sabe, no sé, me da la sensación que hay mucha, le están metiendo mucha energía, muchas ganas, muchas ganas de apoyar a los artistas, eso me gusta. Pues me parece que es como lo dijeron hace rato, como una iniciativa que se agradece, hoy en día en un contexto en el cual es necesario promover el arte y promover la pintura y acercar a la gente a la pintura y creo que felicito mucho este tipo de iniciativas. Con información de Diego Prado e imágenes de Ana Karen Alvarado y Diego Prado. Notimex.